La lluvia de diamantes, pergaminos, nuevamente llueven delante. Nada es como antes, caen más que antes, no los ves. Signos que te alejan de las cosas, chicas increíbles que es un tren. Princheras de soledad y viajan, papás nada más. Princheras de soledad y viajan, papás nada más. Sonido de soledad y viajan, papás nada más. Sonido de soledad y viajan, papás nada más. La lluvia de diamantes, pergaminos, nuevamente llueve en elante. Ven, nada es como antes, caen más que antes, no los ves. Signos que te alejan de las cosas, frutas increíbles que es un tren. Princheras de soledad y viajan, papás nada más. Princheras de soledad y viajan, papás nada más. Princheras de soledad y viajan, papás nada más. Clima de ciudad que no se aguanta más, trivialidad. Lluvia de esos chicos que no aguantan más a su papá. Clima de ciudad, clima de ciudad, de ciudad. Clima de ciudad, de ciudad, de idiota ciudad. Clima de ciudad, clima de 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 ciudad. Gracias.